¿Has quedado sin la caja fuerte? ¿Dónde estaba? Cuando encontré los documentos de D6, Miller aún no había regresado. Sin su ayuda, no sabía si saldría vivo de la biblioteca. Pero todo dependía de ello. Ah, ¿que todavía salimos de la biblioteca? Me cago en la puta. Darwin. Trátate bien, ¿eh? Quizás también porque la caja fuerte ponía D6 aparte. Vamos, Arteon, tú puedes. Muy buenos días, galán. ¿Qué tal estás? ¿A dónde vas, colega? Te llevo donde sea por 50 balas. Oye, tío, con la máscara la tenía limpia, eh. Para serte sincero, tenía mis dudas. ¿Has encontrado algo? Venga, coged las cosas. ¿A dónde vamos? A la iglesia. Arteon, ¿te suena de algo el nombre de Khan? Nos ha ayudado a encontrarte. Aún no sé cómo lo ha hecho. ¿Os apetece un poco de música? Claro, dale. Hay que ir. Se ha loco. Es el primer campamento en el exterior y de momento el único. La base exterior de España. Mientras tanto echaré un vistazo a los documentos que me traes Y no llevan la mascarilla ¿Seguís estando en el exterior? Me encargaba de operar la radio Esperábamos contactar con los búnkeres del gobierno que había en los Urales Pero fue lo primero que cayó A ver Dos notas Iglesia Al principio no atacaban directamente a los civiles Y nadie pensaba que esta guerra arrasaría con todo Además al empezar a operar la radio Captaba un montón de señales extrañas Siberia había enmudecido Pero los demás si transmitían Incluso los submarinos nucleares estratégicos Estos seguían esperando órdenes ¿Debemos atacar? Nadie podía creer que Moscú ya no existiera Los capitanes de la armada lloraban como niños Los tripulantes me suplicaban que comprobase si sus familiares habían sobrevivido Pero yo no podía hacer nada Madre mía, galán Las circulaciones de algunos submarinos decidieron vengarse y se prepararon para atacar Sembraste los chistes mientras dormías ¿Sí? Estás cosechando ahora Los submarinos continuaron emitiendo durante mucho tiempo Podían permanecer sumergidos durante al menos medio año Algunos fueron destruidos, pero no todos Todavía tiemblo cuando recuerdo aquellos días Una nota aquí Una nota nueva, es el otro botón ¿Notados? ¿Cómo que notados? ¿Cómo que notados? Bueno, pues nada Cuando encontremos la 1 leemos las 2 Oh Dios mío Oh Dios mío, equipación Hola Artyom Soy Vladimir Vladimir Coge lo que te apetezca ¿No encontrarás este tipo de material en el metro? ¿Es lo último en equipo militar? Eso sí, se ha derramado mucha sangre para conseguirlo Hola Artyom Hola Ahí está la otra nota Hola Artyom Te dije que nos volveríamos a ver Los comandos se han hecho una buena base He oído que en polis no te ayudaron ¿Qué vas a hacer ahora? Pues tirar un visil Ya tío, podrían haberlo puesto bojo Artyom Más allá de narrar El inicio de los capítulos Recogerás lo que siempre es Artyom La fuerza lleva la fuerza La guerra engendra guerra Y la muerte solo trae más muerte Para romper ese círculo vicioso No podrás actuar sin pensar Ni vacilar Bueno Artyom Ya llevo demasiado tiempo aquí de charla Es hora de irme Adiós Y eso ha sido una buena acción Entiendo Vale, a ver Cam Le debo todo a él Si no fuera por él Me estaría pudriendo en ese túnel Nunca habría conseguido llegar a la biblioteca Si no fuera por él Miller nunca me habría prestado atención En realidad no sé qué clase de hombre es Ni siquiera sé si es humano Sí, fue Hunter el que me envió a este viaje Pero es Khan el que me acompaña en él Es extraño que incluso los subordinados de Miller Que no reconocen ninguna autoridad Más que la de su indómito coronel Prestan atención a este filósofo errante Y creen en él Tiene una especie de poder misterioso Sobre las armas humanas Ojalá me vuelva a encontrar con él Tengo demasiadas preguntas que nadie más puede responder ¿Por qué una iglesia? ¿Será por sus sólidos muros? ¿O porque los soldados de Miller creen que ahí están más protegidos que en ninguna otra parte? Es extraño que incluso aquellos que se mantienen firmes mirando cara a cara a la muerte Y sin lugar a dudas están acostumbrados a ella Busquen protección en los cielos Los comandos no hablan de ello Pero vi que muchos llevaban cruces bajo la ropa ¿Oir a alguien decir que el mundo había cambiado de arriba a abajo tras el apocalipsis? Y que ahora el infierno estaba bajo el cielo Y la gente debía refugiarse donde antes estaba el infierno? Madre mía Que yo no seré la mejor leyendo Pero comás, por favor Por eso se supone que no hay mejor refugio en la superficie que una iglesia antigua Yo no sé nada sobre esto Pero estos iconos y frescos que adornan las paredes de la iglesia Infunden cierta calma incluso en mí Es como si los pecadores que han destruido el mundo creado por los dioses Aún tengan posibilidad de redención Aún puedan rezar por la salvación No sé cuánto me queda del juego No hay tía Aquí no hay gran cosa de utilidad Todo es muy vago Aunque sí dice cómo llegar a D6 Ese será nuestro destino ¿Estás listo? Ah, sí, perdón Estaba rascando la cara ¿Qué tal nos va? Ullman, ¿está todo preparado? Nos hemos quedado sin leña Oye ¿Vladimir? El equipo está listo ¿Y vosotros? Listos Pues venga Preparaos Javi o Ceci, por favor Estaba Estaba rascándome la cara La mascarilla está todo el día puesta Pues al final Oye Molesta Oye Quiero romper esas telas de araña Es personal Es la vieja mazmorra de la iglesia Entra No me deja No me deja